Ahora sí, llegando a la capital de la chipa, del Paraguay, nada más y nada menos, el coronel Bogado, ¿quién fue el coronel José Félix Bogado? ¿Por qué están todavía sus retos en la Argentina? ¿Por qué en la Argentina hay más escuelas y calles con el nombre del militar paraguayo, libertador de América? José Félix Bogado, muy bien, ahí está la terminal, vamos a quedar ahí en la esquina, acá con el compañero U, voy a filmarle, el compañero U, tranquila, acá estamos, acá se vende todo tipo de chipa, don Pipo, don Quelo, dale, bueno, ven, niña, también, chá, de tu plata, qué puta chá, un viento a la gran, puta, se alquila, habitación por día, ay, mira qué lindo lugar acá chá, estoy un poco, mira qué lindo, habitación por día, bueno gente, alguien me va a contar quién fue José Félix Bogado, estoy seguro de eso, gente que conozca nuestra historia, acá está, uy, la botifarra, la botifarra, la botifarra, la botifarra, la botifarra, qué felicidad, ¿verdad?, botifarra, bueno amigos, bien y vos, y acá todos, hola señora, viene usted, vaya a mí, cuánto chipa molde oía, con queso, con carne, ah, qué fe fruta, vaya a los aviones, acá se está llegando a la capital de la chipa, carajo, sí, claro que sí, con mucho gusto, sí señor, con mucho gusto, adelante, mucho gusto, está filmando ya, muchas gracias, ¿cómo es tu nombre? Mesa, he hecho mesa, ¿de dónde son ustedes? hola, ¿qué tal?, ¿cómo está?, bien y vos, ¿de qué ciudad son?, de Oviedo, wow, qué bueno, qué nivel, bueno, adiós señora, adiós jóvenes, botifarra, 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 Hugo, qué puta, Hugo ya se reservó, no, no cenó ayer, ayer cenó dos kilos nomás de, de carne, ahora le va a bajar un kilo y medio, botifarra, y dos kilos de chipas, de mi lado un poco de lo que hay vamos a gracias señor por dar otra posibilidad hola de que están rellenas tus chipas queso, carne, camión, queso y pollo queso, carne, camión queremos uno de cada uno por favor y queremos botifarra estamos juntos ahí están los amigos atendé tu cosa, hola che, que tal sale bien la chipa y ese tipo de chipa palito y por qué clase ese para que me haga un palito tradicional atendé mira los sanguíes que encuentran acá están es la niña eso para empezar y tu botifarra los dos dale y la botifarra queremos tres porciones vamos Hugo elegí una vez que te salió buena suerte chao 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 atendéle a tu cosa agarra uno come pero atendéle a tu ay ay si tu casa acá como tu admirador gracias muy bien queremos salir con la foto ché este es de acá muchas gracias muchas gracias hola amigo acá vamos a salir con esto en la mano ché qué nivel qué nivel gracias acá sí con mi horno no mejor así con short ahí estamos la señora gracias este voy a poner en el palacio de López con la historia del coronel José Félix Bogado libertador de América que con San Martín cruzó los Andes así es mismo verdad y sus retos están allá todavía gracias señora hay que traer los retos con la presencia yo le felicito ¿cómo es su nombre? de Claudio pero Pippo Pippo le felicito toda esta gastronomía que pone a disposición a la gente y sí mediante los clientes entonces que esa es la parte más importante seguro bueno cuando quiera a ustedes señor Pippo hecho bueno gracias a ustedes Pippo a ver a ver mirá si pás don Pippo vamos a ver qué mal tocó a mí de carne ¿qué es tuyo? acá más chido gusto a mí aquí que hay marinera de pollo, hubo. Y ahora vienen los más importantes. Les repetimos, mirá ambos esos que es, probamos ese. Entonces el colonel José Pelivogado entró a Buenos Aires con los restos de los granaderos de San Martín para llevarlo. Cruzó los Andes, estuvo con Sucre también. Y poca gente conoce esa historia de un héroe americano, paraguayo. Terminó prisionero de un grupo que era de Argentina. Había dos bandos, pero uno de ellos. Y en un intercambio de prisioneros, San Martín pidió por el paraguayo, que era canoero. Lo era conocido por ser un tipo de gran carácter. Hoy hay escuelas, calles, hay más monumentos al coronel Pelivogado de Argentina que en Paraguay. Ellos no quieren saber nada de enviar los restos, porque él al final su gloria estuvo allá, pero ¿dónde vaya uno a saber algún día? Es nuestro gobierno. Vamos a traer, quizás, los restos del coronel José Pelivogado al Panteón Nacional de los Héroes. Y la botifarra ya vino. ¿Por qué lo vamos a querer comer? Están filmando acá. Hola, amigo. ¿Puedes hacer una foto, mi amigo? Con mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Una foto. Ahí está. Gracias, mi amigo. Que andes bien. Que Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Rodolfo Palacio. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo, macho? Con gusto conocerte. ¿Cómo es tu nombre, joder? Jesús, Jesús. Un gusto, Jesús. Gracias. Muy amable. Alimentátelo, Hugo. Estoy echando ojo a este acá. Tranquilo. Bueno. Dejamos allí. Para que vos puedas comer. Muy bien. Sí, mandiocas. ¿Quieren que comamos con mandiocas? Señor. Estoy viniendo de San Juan y me estoy yendo a Ciudad del Este. Hoy hay parra allá. Hoy, el 3 de febrero. Gran parra. Y acá está nuestro obsequio. Llegamos nuestro obsequio. Qué lindo. ¿Ese puedo probar uno, señora? De la sopa. Sí. Señor, ustedes no se pueden ver a este lugar. Hola, amigo. Sé que hay de ojos, pero... Pero de trabajo. Estamos trabajando. No, no sucio como los políticos. Limpio. Acá estamos. Ustedes son de que conocernos. Pueden muy favoritos. Adiós, joven. Gracias. A vos también. Esos que conocenlo acá. Sí. Se prende la gente con la comida. Venina, Hugo. Comenda, Hugo. ¿Por qué lo que no quería comer, Hugo? Gracias, señor. Gracias, señor. Sí, para cargar. Llama a este. So. Sopa cargada. La gente se preocupa que coman. Yo estoy comiendo huevo. Que den mucha para ti. Pero eso es accesible. Adiós. Papel. Dime. Bueno. Nos vemos más tarde en Ciudad del Este. Gracias, gente. Por todos los comentarios. Disculpe que no leí nada. ¿Algún comentario, Hugo? ¿Dónde estás? Colonel Bogado. Colonel José Fili Bogado. Acabamos de contar la historia de José Fili Bogado. Chualete. Adiós, amigos.